Contenido y potencial hídrico del agua del suelo Visión de los potenciales hídricos del suelo Tensiómetros La tenacidad con la que el agua es atraída por las partículas del suelo Es una expresión del potencial hídrico matricial Los tensiómetros de campo miden esta atracción o tensión El tensiómetro es básicamente un tubo lleno de agua cerrado En la parte inferior con una cerámica porosa Y en la parte superior con un sello hermético Una vez colocado en el suelo El agua en el tensiómetro se mueve a través de la copa porosa Hacia el suelo adyacente Hasta que el potencial hídrico en el tensiómetro Es el mismo que el potencial hídrico matrico en el suelo A medida que se extrae el agua Se desarrolla un vacío debajo del sello superior Que puede medirse con un vacuómetro o un transductor electrónico Los tensiómetros son útiles entre 0 y menos 85 kilopascales de potencial Un rango que incluye la mitad o más del agua almacenada en la mayoría de los suelos A medida que el suelo se seca a más de menos 80 a menos 85 kilopascales Los tensiómetros fallan por el aire que entra a través de los poros de la cerámica Aliviando el vacío Se puede instalar un interruptor de selenoide en un tensiómetro de campo Para encender y apagar automáticamente un sistema de riego Bloques de resistencia eléctrica Los bloques de resistencia eléctrica están hechos de yeso poroso Sulfato de calcio hidratado Y están debidamente embebidos con electrodos Cuando se coloca en un suelo húmedo Los poros finos del bloque absorben agua en proporción al potencial hídrico del suelo Cuanto más firmemente se mantenga el agua en el suelo Menos agua podrá absorber el bloque La resistencia al flujo de electricidad entre los electrodos incrustados en el bloque Disminuye en proporción a la cantidad de agua absorbida en el bloque Estos dispositivos deben calibrarse para cada suelo Y la precisión y el rango de los contenidos de humedad del suelo medidos son limitados Sin embargo, son muy económicos Y se puede usar para medir cambios aproximados En la humedad del suelo durante una o más temporadas de crecimiento Es posible conectarlos a registradores de datos O interruptores electrónicos Para que los sistemas de riego se puedan encender y apagar automáticamente A los niveles de humedad del suelo establecidos Psicrómetro de termopar Dado que las raíces de las plantas deben superar las fuerzas métricas y osmóticas Cuando extraen agua del suelo A veces existe la necesidad de un instrumento que mida ambas La humedad relativa del aire del suelo se ve afectada por fuerzas métricas y osmóticas Ya que ambas limitan el escape de moléculas del agua líquida En un cicrómetro de termopar Un voltaje generado por la evaporación de una gota de agua Se convierte en una lectura de potencial hídrico del suelo Potencial osmótico más potencial mátrico El cicrómetro de tambor es más útil en suelos relativamente secos En los que las imprecisiones de más o menos 50 kilopascales Implican cantidades insignificantes de agua Aparato de membrana de presión Se utiliza un aparato de membrana de presión Para someter los suelos a potenciales matriciales tan bajos Como menos 10.000 kilopascales En esta imagen vemos el aparato de membrana de presión Utilizado para determinar las relaciones entre el contenido de agua Y el potencial matricial de los suelos Una fuente exterior de gas crea una presión dentro de la cámara sellada El agua es expulsada del suelo a través de una placa porosa Verdiagrama Hacia una celda de presión atmosférica La foto insertada arriba a la izquierda Muestra una vista superior de muestras de suelo Contenidas en anillos metálicos colocados en la placa porosa Antes de atornillar la cubierta La presión aplicada cuando cesa el flujo descendente de agua Refleja el potencial hídrico del suelo Este aparato mide valores de potencial hídrico del suelo Mucho más bajos Suelos más secos Que los tensiómetros Después de la aplicación de un potencial matricial específico A un conjunto de muestras de suelo Su contenido de agua del suelo se determina gravimétricamente Esta importante herramienta de laboratorio Hace posible la medición precisa del contenido de agua En una amplia gama de potenciales matriciales En un tiempo relativamente corto Se utiliza junto con la placa de tensión Para obtener datos para construir curvas características del agua del suelo En resumen En este video hemos revisado la estrecha relación que hay Entre el contenido de agua del suelo Y el potencial hídrico del suelo Conocimos las curvas características de agua Que demuestran esta relación Y permiten hacer inferencias del comportamiento del agua en el suelo La textura y la estructura son importantes factores Que influyen en la forma que adquieren estas curvas Tanto en el proceso de secado Como de rehumedecimiento Las curvas adquieren un patrón semejante Lo que se conoce como histéresis El contenido de agua del suelo Puede estimarse de forma volumétrica y másica La influencia del tamaño de poros Es muy importante en el movimiento del agua Hay distintos métodos para medir contenido de agua Y potencial hídrico Que sirven para la investigación Pero sobre todo para tomar decisiones agrícolas Sigamos conociendo el interesante comportamiento del agua en el suelo En los siguientes videos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!